Exploren nuevas oportunidades de negocio en el extranjero. La FIE te abre las puertas hacia un futuro prometedor, ofreciendo una amplia gama de becas en el extranjero y asesoramiento especializado para la obtención de visas estudiantiles. Podrás disfrutar de espectaculares shows de bailes típicos de cada país, degustar la gastronomía tradicional y escuchar grupos musicales en vivo. Descubre la diversidad cultural de diferentes países del mundo en un solo lugar. Conocerás las últimas tendencias del mercado, intercambiarás ideas y crearás alianzas con empresas y emprendedores mundialmente reconocidos. Encuentra la inspiración para llevar tu negocio al siguiente nivel. Ven y vive la experiencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Fátima Medina y los estaré acompañando en la presente edición de Conectados Noticias. Vamos con los titulares. Obrero fue aplastado por balde metálico en construcción. En Jesús María, la víctima falleció tras impacto. Hombre ingresó a baño de colegio e intentó llevarse a escolar. El hombre pretendía llevarse con engaños a menor en la libertad. En Chimbote, marcas armados arrebataron a empresario 100 mil soles. Tras salir de banco, fue interceptado en su camioneta. PPK se pronunció sobre declaración de Alejandro Toledo como testigo en el caso que se le imputa a Kulchinsky, indicando que Toledo no lo ha involucrado. Acuña sobre caso a los niños. Hubo blindaje. Condenó que no se haya aprobado denuncia constitucional para los congresistas de Acción Popular involucrados en caso de los niños. Bien, y le contamos que en Jesús María, un terrible impacto acabó con la vida de un obrero al ser aplastado por un balde metálico. El conductor de este camión de la empresa Unicom se encontraba al lado de su unidad cuando uno de los cables que sostenía un balde metálico cargado de concreto se rompió y aplastó a Víctor Raúl Zúñiga Sandy. La víctima de 39 años no solo trabajaba como operario de esta unidad. La nostalgia de su natal, Iquitos, lo impulsó a cumplir su sueño y abrió un restaurante de comida amazónica en el que puso alma, corazón y vida. La caída de la pesada estructura no dejó otras víctimas o heridos, pero sí afectó a los conductores que transitaban por esta vía. Un representante de la municipalidad de Jesús María aseguró que la empresa constructora cuenta con todas las licencias correspondientes. Quien sí se manifestó fue Unicom, quien informó que se está brindando el apoyo emocional y legal a la familia Zúñiga. Además, señaló que han iniciado un proceso de investigación interna. Solo las investigaciones de la policía y de la fiscalía determinarán si es que existió alguna negligencia en este incidente que acabó con la alegría de un hombre y su familia. Bien y lamentable otro accidente, pero esta vez en San Juan de Miraflores un poste de luz cayó en un taxi estacionado y dentro de él se encontraban dos personas. Un poste de telefonía cayó sobre un taxi donde se encontraba un hombre junto a su hijo, en San Juan de Miraflores. El dueño del vehículo esperaba que la empresa encargada del poste asuma los gastos de reparación de su herramienta de trabajo. El agraviado señala que estaba estacionado frente a una botica ubicada en la avenida Miguel Iglesias, mientras esperaba que su esposa termine de comprar sus medicamentos. De pronto, la estructura de concreto, cuya base estaba corroída, cae impactando en su vehículo. Tanto él como su hijo salieron ilesos, pero su herramienta de trabajo sufrió daños. Hasta el lugar llegaron serenos del distrito para ayudar a remover el taxi de la vía. Ningún representante de la empresa encargada de este poste se hizo presente. Bien, y ahora nos vamos a Zapisco, donde un camión cisterna lleno de petróleo se volcó. El vehículo pesado iba a abastecer a uno de los grifos de Huancabelica y se volcó a la altura del kilómetro 155 de la vía, faltando solo 30 kilómetros para llegar a su destino. Los campesinos de la comunidad de Astobamba recogieron el petróleo que brotaba desde el camión cisterna que quedó con las llantas hacia arriba y el tanque aplastado con capacidad de 4.000 galones de combustible. Hasta el lugar llegó la policía y representantes de la autoridad local del agua, cuya fiscalización está a cargo del representante Diosinermín, quien prepara el informe luego de la evaluación que realiza. Los lugareños recogieron el combustible en baldes, bidones, cilindros. Incluso los transportistas que pasaban por el lugar aprovecharon el combustible. Las autoridades informaron que el conductor salió ileso tras la volcadura. Y en Chimbote, marcas asaltaron a empresario robándole 100.000 soles que había retirado del banco. Iba en su vehículo acompañado de su hijo menor y un amigo, cuando un auto le cerró el paso. De él bajaron dos sujetos armados con pistolas que le apuntaron y amenazaron. El auto se alejó mientras un tercer cómplice llegó en una moto para sumarse al atraco. Uno de los ladrones disparó al auto exigiendo la entrega del dinero. Todo ocurrió en una calle del distrito de Santa. En menos de un minuto, los zampones se hicieron del botín que el empresario Miguel Julián Lazameta retiró horas antes de un banco en Chimbote. Con el dinero en su poder, los tres sujetos se fugaron a bordo de la motocicleta. El empresario acudió a la comisaría de Santa, en donde formalizó la denuncia. Su auto evidenciaba el impacto del proyectil. Afortunadamente, los ocupantes resultaron ilesos. El caso quedó a cargo de la policía de investigación criminal, que ahora busca dar con estos zampones que incurrieron en el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado. Y en Huancayo, la policía logró capturar a un hombre acusado de asesinar a un joven. Y este ladrón, ¿qué es lo que hizo? Se escondió bajo la cama. Después de buscar por toda la casa, los agentes lo sorprendieron debajo de una tarima. Jason Calderón Tejada, de 19 años, puso resistencia. Finalmente, lo redujeron y enmarrocaron. La policía usó una escalera para ingresar a la vivienda donde se escondía en el distrito de Zapayanga. El homicida fue resguardado para evitar que la población haga justicia popular. Los enfurecidos vecinos lanzaron piedras y destrozaron el parabrisas del patrullero. Las primeras investigaciones relatan que Cristian Montañez Pérez fue apuñalado por Jason Calderón Tejada. La víctima le reclamó en la calle por el constante acoso a su hermano de 14 años. El menor, quien lo acompañó, presenció el crimen. Tras la captura, la policía realizó la reconstrucción del asesinato. Los familiares exigen justicia, mientras que los restos del joven estudiante, que solo se buscó defender a su hermano, serán sepultados en las próximas horas. Y le contamos que en la libertad un hombre fue detenido tras ingresar a un baño de un colegio y tratar de llevarse a un escolar. La inseguridad en los colegios del Perú volvió a ser expuesta. Un hombre ingresó al baño de un centro educativo e intentó llevarse a un escolar en la libertad. El adulto fue identificado bajo el nombre de Flavio Argomedo Godoy, quien habría ofrecido al menor de edad ir a su casa. Los hechos ocurrieron en el Colegio República de Argentina, en Trujillo. Allí las cámaras de seguridad captaron cómo el hombre transitó libremente en las instalaciones de la institución hasta ingresar a los servicios higiénicos ante la falta de seguridad y control en la entrada del recinto. Incluso las imágenes nos muestran cómo un escolar huyó corriendo de la zona de los baños tras el ingreso del sujeto. Y es que el menor de edad es captado saliendo a toda velocidad y cruzando por el pabellón donde se encontraba otros estudiantes transitando. Y en chorrillos, asaltantes armados irrumpieron en cafetería para robarle todo a los comensales, entre ellos a estudiantes universitarios. En menos de un minuto, dos delincuentes asaltaron al menos a una decena de comensales. Un auto aparece en escena. Se estaciona frente a una cafetería a la que usualmente acuden estudiantes de una universidad. Dos sujetos, ambos con mascarillas, uno encapuchado y el otro con gorra, bajan rápidamente del vehículo e ingresan al local. Segundos después, los delincuentes salen del local y se retiran a bordo de su vehículo. Ante el susto y la rapidez de los delincuentes, las víctimas no tuvieron tiempo de reaccionar. Tres de las víctimas son estudiantes. Ellos denuncian haber perdido sus celulares y dos laptops, todo valorizado en 7 mil soles. Los vecinos y estudiantes universitarios piden urgente intervención de las autoridades en la zona que consideran fuera de control. Bien, y ahora le contamos que 83 puertos fueron cerrados tras presentarse anómalo oleaje en nuestras costas. La proyección de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina es que estos holajes anómalos se van a presentar hasta el 20 de mayo. Debido a esto, la Dirección General de Capitanía y Guardacostas emitió un pronunciamiento señalando que 83 puertos estarán cerrados temporalmente, hasta que el mar retome su situación normal. En el caso de la Costa Verde, en el Callao, se ha cerrado el ingreso al carril del descenso de la Avenida Miguel Grau, con dirección a la Costa Verde. Además, está cerrado el tramo del Callao hacia Lima, pero de Lima al Callao está habilitada. Además, se suspenden las actividades portuarias y de pesca de manera preventiva. Y ahora nos vamos al plano político. Le contamos que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski brindó declaraciones a la prensa sobre el pronunciamiento de Alejandro Toledo como testigo en el caso de Odebrecht. Pedido de la Fiscalía de 30 años de prisión en medio de las investigaciones. Mire, yo estoy absolutamente indignado con estas acusaciones falsas que pretenden que yo hice trabajo para gente mientras yo era ministro de Economía. Todo eso es falso y se ha demostrado a lo largo de los seis años que dura esta investigación que así ha sido y lo vamos a demostrar con una corte cuando llegue el momento de hacerlo. Y estoy absolutamente indignado también de que trabajos, mucho después de que yo he sido ministro, se presenten ahí como si fuera una cosa criminal cuando yo me he ganado toda la vida desde el año 1960 como asesor en materias financieras internacionales. Buen día, expresidente. ¿Considera que hay una persecución política en su contra? Mire, yo no voy a usar adjetivos, pero ya escucharon mi punto de vista que es uno de indignación, indignación con lo que hacen contra mi secretaria, mi chofer y los han dejado sin trabajo, indignación por lo que cuestionan de mi honestidad que siempre ha sido absoluta. ¿Sobre las declaraciones del expresidente Alejandro Toledo involucrándolo justamente en esta reunión con Odebrecht? No, el señor Toledo no me ha involucrado, ha dicho que él piensa que yo coordiné junto con su secretario general en Palacio una reunión, eso ocurrió hace 20 años, yo no lo voy a discutir. ¿Cómo fue esa reunión usted coordinó? Yo la verdad es que no lo recuerdo muy bien, pero creo que fue en la sala Grau, esa parte sí recuerdo. ¿Se concretaría de esta forma una amenaza? ¿Se concretaría de esta forma algún tipo de amenaza que hizo en su momento la exprimera dame Leán Caro en su contra, señor Cuchino? Mire, hay gente que dice muchas cosas, yo creo en la paz, la armonía y el progreso del Perú y ahí hablé por ejemplo de un proyecto que estoy tratando de promover para que Puno tenga gas, para que Cusco tenga gas en vez de lo que está pasando ahora. Finalmente ella ya está en Israel, expresidente, eludiendo a la justicia peruana. Bueno, yo no soy el fiscal. ¿La situación justamente de Alejandro Toledo y los aportes que pueda dar en las investigaciones, cree que pueda traerle perjuicios aún? No, absolutamente él no ha dicho nada contra mí. ¿Cuál es su estado de salud? ¿Cómo está usted? ¿Cuatro años con arrestos domiciliarios desgastantes, imaginamos? Bueno, se desgasta un poquito pues, las zapatillas envejecen. Ahora, ¿cómo está su estado de ánimo, la situación con que está financiándose también sus propios gastos? Mira, me están ayudando amigos porque tengo gastos de abogados y se me han quitado las propiedades de la familia que me daban una renta y obviamente en este momento no hay esa renta, espero recuperarlo. Y una cosa más, con esta incautación de mi inmueble en Cineguilla lo han vandalizado, destruido y eso será objeto de acusaciones penales por negligencia y omisión del Pronavi. ¿Cuál es su principal ingreso, ex presidente? Mire, yo recibo mi pensión de presidente y recibo un alguito del Banco Mundial donde trabajé hace 50 años. ¿Qué llamado le haría la fiscalía, presidente, a esta situación que evidentemente está dentro de una situación donde usted tiene ya una avanzada de edad, también un delicado estado de salud? Mire, yo no voy a usar mi edad para evadir las investigaciones, pero sí le pido a todo el sistema de justicia que sea objetivo y se ciña a las leyes. Excelere, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y el gobernador regional de la Libertad, César Acuña, se pronunció tras que el Congreso rechazara la denuncia constitucionalmente contra los congresistas del Partido Acción Popular. Realmente es lamentable lo que ha pasado ya en el Congreso. Es una fiel demostración que ha habido un blindaje porque creo que todos los peruanos estaban a la expectativa cuál es la posición del Congreso de la República. Entonces, esperemos, esperemos que alguien, bueno, tome la decisión de pedir una nueva votación. Pero yo creo que, reitero, es lamentable la actitud de algunos congresistas que han blindado a personas que, bueno, pues han demostrado supuestos actos de corrupción. Entonces, en ese sentido, por eso es que el Congreso se gana el desprestigio todos los días. Entonces, en ese sentido, pues, yo creo que los congresistas de ahora tendrán que alguna vez cargar su responsabilidad porque ellos son los costados de todo lo que está pasando en este país. José, el gobernador. ¿Cuáles son las expectativas de su opinión que tiene? Bueno, primero que él como defensor tiene una gran responsabilidad, cumplir la función, lo que le corresponde a un defensor del pueblo. En ese sentido, espero, en primer lugar, neutralidad total, ¿no? Por algo se habla de un defensor del pueblo. Entonces, en ese sentido, veremos, pues, que en estos cinco años que tiene como defensor, defienda, cuide lo que es su función a la población y en general, ¿no? Gobernador, le reitero la pregunta porque estamos en vivo en Canal N, esta votación que ha habido en el Congreso de la República en la que no ha prosperado la acusación para los congresistas acusados de pertenecer a esta organización de los niños. Bueno, es lamentable, es lamentable lo que ha pasado ayer en el Congreso, ayer en el Congreso. Digo lamentable porque es una gran muestra de blindaje, en una muestra de... Porque en realidad están pensando en el tema amical, que yo he sido congresista y parece que ha pasado el tiempo, más están contando como amigos, no como políticos. Entonces, es lamentable, por eso es que el accionar del Congreso cada día es más criticable, ¿no? Y es, pues, es la razón por la cual que cada día cuando hacen una encuesta, la opinión sobre el Congreso, pues, ha izado resultados. Creo que no pasan del 10%, ¿por qué? Porque, como dije alguna vez, se lo han ganado el porcentaje que lo han ganado. ¿En su bancada cuál fue la...? De verdad no tengo conocimiento porque estaba ocupado, pero no me estaba informado, ¿no? ¿No sabe el voto de la orientación? Sí, no, no, no ha tenido... ¿Cree que pasaría lo mismo con los muchos sueldos? Bueno, espero, yo he dicho siempre, he dicho que el Congreso de la República es una decisión muy política, a mí es lo que ha pasado ayer. Pues, más bien, ahorita esperemos que la Fiscalía, el Poder Judicial, investigue hasta las últimas consecuencias para que estos supuestos actos de que han descontado los sueldos, o sea, se ha castigado. Todas las personas con actos de corrupción, todas las personas que hacen daño, las personas deben ser juzgadas, ¿no? Y cambiando el tono de la información, nos vamos hasta San Luis, quienes están de aniversario por sus 55 años. Este 23 de mayo, el Distrito de San Luis cumple 55 años de creación. Las festividades empiezan este sábado 20 de mayo en el Estadio de San Luis, donde contarán con la presencia de grandes artistas, como la salsera Azucena Calvay y la orquesta chalaca Zaperoco, entre otros artistas. Desde las 2 de la tarde, el estadio abrirá sus puertas para que no solo disfruten de buena música, sino también de una feria gastronómica. Así que ya sabe, a disfrutar de este evento, cuyo ingreso es totalmente gratuito. ¡Feliz aniversario San Luis! Ya sabe, este sábado 20 de mayo los espera una gran feria gastronómica y grandes artistas. Bien, hasta aquí Conectados Noticias, pero antes queremos recordarles que nos pueden seguir por nuestras redes sociales como Conectados TV. Pero si usted nos quiere ver en vivo, nos puede encontrar en conectadosperu.com, donde tendrá acceso ilimitado a nuestra programación de manera gratuita y las 24 horas del día. Así que ya sabe, desde su celular, desde su laptop, donde usted quiera y a la hora que sea. Y también mencionar que nuestra señal está llegando a más de 120 ciudades en todo el país a través de diferentes empresas de cable. Así que ya sabe, conéctate tú también a la señal de Conectados TV. Conmigo será hasta en otra oportunidad. Permiso. ¡Gracias!